Verte en el VIP de leíto es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte, te lo explique, que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos contique, tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, maté de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, maté de arte Ojalá y tengas suerte Ey, si subiste una historia es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Ey, mami, yo la llevo a lo este Si es parte este Ey, baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apuesta Y si se da Pa'l fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto O sea, el rap y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con que pantisita te acuesta Baby, dime si tú te acuesta Bala y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que Y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, maté de arte Te apagé pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, maté de arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoraste Es imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga A terminal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te fuera bautiza Quítate todo Que ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo, maté de arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Tienes la disco de museo, maté de arte 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 Tienes la disco de museo, maté de arte